No sé por qué te quiero si sabía que nunca una sonrisa lograría de tu boca de espinque primorosa, aromada con pétalos de rosa. Hay un enigma así en tus ojeras que yo descubriré cuando me quieras. Hay en tu boca una sonrisa prometedora de amor, hay en tus ojos que el sol irisa un no sé qué hay que arrebata, hay en tu corazón dulces quimeras que yo realizaré cuando me quieras. Hay en tus ojos negros y pilos, puñaladas arateras, hay un enigma azul en tus ojeras. Hay en tus ojos negros. Hay en tus ojos negros divinos puñaladas certeras hay un enigma azul en tus ojeras Hay en tus ojos negros divinos puñaladas certeras